Hola, el día de hoy vamos a redesarrollar lo que ya es una página completa. Durante todo el curso estuvimos haciendo mini partes que componen o tienen dentro lo que es una página. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar todas esas mini prácticas que hicimos y llevarlas a una sola para tener ya una página real. En el video de hoy o el que estás mirando ahorita solamente vamos a hablar de cómo está estructurado o las herramientas que vamos a utilizar. Y para empezar vamos a tener que tener ya instalado nuestro editor de código Visual Studio Code y el navegador de Firefox. ¿Ok? Eso sería todo en cuestiones de programas. Ahora, yo en la descripción de este video te voy a dejar una carpeta con el nombre de WeCreative10. Entonces, esta carpeta contiene lo que son tres carpetas más. ¿Vale? Una con el nombre de GeekIgnore, después una carpeta CSS, una carpeta IMG y un archivo HTML. ¿Ok? Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. En esta carpeta yo te he dejado un archivo con la extensión txt, que como bien sabemos es un archivo de texto. Aquí vas a encontrar un texto de plantilla que vamos a estar utilizando. Es decir, que para la práctica que vamos a hacer vamos a ocupar texto. ¿Y de dónde vamos a traer ese texto? El texto lo vamos a extraer de la imagen que también se encuentra dentro de la carpeta GeekIgnore con el nombre de LendingPage. Vamos a abrirlo igual en Visual Studio para saber cuál es. Bueno, aquí está. Como ven ya es una página completa. La vamos a estar desarrollando poco a poco. ¿Sí? Y bien, el texto que yo tengo aquí en el archivo de DocumentText es lo que dice aquí. ¿Vale? Necesito que termines de escribir en este documento todo el texto que aparece aquí en la LendingPage para que cuando lleguemos a esa sección solamente tengas que ir a tu archivo, seleccionar el texto que es, copiar y pegar. ¿Ok? Y bueno, ahí está. Vamos a echarle un vistazo de forma rápida a lo que vamos a desarrollar. Como ven, es una página que se compone de lo que es un header. Dentro de este header tenemos un título, una barra de navegación. Después tenemos una sección de servicios, una sección con características o detalles de la empresa. Después, un portafolio, más servicios, la sección de nuestros clientes, la sección del equipo. Y un formulario para que puedan suscribirse y recibir noticias de nuestros servicios o u ofertas que tengamos y un forer. ¿Vale? Entonces, toda esta práctica es lo que vamos a hacer. Te he dejado esta imagen porque va a ser tu referencia con respecto al texto, a cómo se tiene que ver entre otras características. ¿Vale? Una vez vista la landing page, vamos a ir a abrir lo que es mi archivo index.html y ¿qué vamos a hacer en él? Pues bien, te he dejado lo que es una estructura básica, la cual tiene comentarios. ¿Sí? Y ahorita te explico cómo funcionan estos comentarios. Vamos a empezar con el primero. El primero dice, Font, Open Sans, Semi Bold, Regular, Dancing Script. ¿Qué es esto? Este comentario lo que te está indicando es que vamos a ocupar dos fuentes que llevan por nombre Open Sans y Dancing Script. ¿Ok? Estas fuentes, ¿de dónde las vamos a sacar? Las vamos a sacar de Google Fonts. ¿Ok? Entonces, voy a abrir mi navegador. Ahorita voy a trabajar con Microsoft Edge. ¿Vale? Aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir Google Fonts. De los resultados de búsqueda vamos a seleccionar la primera página que es fonts.google.com. Ingresamos. Y esta es la interfaz que tenemos al abrir la página. ¿Ok? Aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir el nombre de la fuente que vamos a utilizar, que dijimos que se llamaba Dancing Script y Open Sans. ¿Vale? Vamos a empezar con la primera. Open Sans. ¿Ok? Como pueden ver, acá abajo en los resultados de búsqueda ya tengo lo que es Open Sans. ¿Vale? Vamos a darle, o para seleccionar esta fuente, basta con dar un clic en el botón Más. De hecho, cuando yo acerco a mi cursor, vean que aparece la palabra Select This Phone. Bueno, doy un clic, me voy un poquito hacia atrás. Ahí está. Ustedes pueden saber que han elegido esta fuente o la han seleccionado debido a que el ícono pasa a estar con un signo menos en lugar de estar con el signo más, como al inicio. ¿Ok? Cuando den clic, se les activa en la parte de aquí abajo una ventanita negra, la cual van a darle un clic y nos prende lo que es este menú. Dentro de este menú nos vamos a dirigir a Customize. En Customize vamos a encontrar los diferentes estilos en los que se encuentra esta fuente de Open Sans. ¿Y cuáles vamos a utilizar? Bueno, pues yo en el ejemplo, o en el editor de código, les escribí que vamos a utilizar la fuente Semivolt y Regular. ¿Vale? Entonces, voy de regreso a Google Fonts. Aquí está. Entonces, vamos a utilizar Regular y Semivolt. ¿Vale? Y ya, solamente un clic, clic en los checkpacks y listo. Ahora, ¿cómo seleccionamos la otra fuente? Pues bien, damos un clic de nuevo aquí en la barrita negra. Se colapsa. Nos vamos de nuevo al buscador de fuentes. ¿Sí? Me voy un poquito hacia atrás para que lo buquinen sus monitores. Y voy a poner la otra fuente, que es Dancing Script. ¿Vale? Con solamente escribir Dancing, vean que la fuente ya me salió en el resultado de búsqueda. ¿Va? De nuevo, volvemos a hacer clic en el símbolo más. ¿Listo? Nos dirigimos a la parte de abajo. Busco, busco, busco. Ahí está. Ahora, mi ventanita negra dice To Family Select. Doy un clic. Ahí está. Tengo Dancing Script y Open Sans. ¿Qué voy a hacer? De nuevo, me voy a ubicar en el menú de Customize. Ubico el nombre de la fuente. Y dejo activada la opción que viene por defecto, que es Regular 400. ¿Vale? Y en la parte de acá abajo se encuentra mi otra fuente que se llama Open Sans. De la cual siguen activas las fuentes o los estilos de fuente que he seleccionado de esta familia. ¿Vale? Una vez que tengamos eso, vamos a regresar o dar clic aquí donde dice Embed, del menú de aquí, de Standard, van a copiar lo que es este código HTML, que no es otra cosa que una etiqueta link con una dirección en la web. ¿Sí? Bien, entonces, copian todo esto, se van de regreso a su editor, ya que tengo el mío, Visual Studio Code, y van a pegar la etiqueta debajo del comentario que les he dejado. ¿De acuerdo? Y bien, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de jalar o hacer uso de dos fuentes de texto por URL. Es decir, podemos hacer uso de las fuentes de Google, ya sea descargándome el archivo, viniendo a mi carpeta raíz, crear una nueva carpeta con el nombre de fonts, y dentro poner las fuentes que voy a utilizar. Esa sería una opción. La otra consiste en que tú jales las fuentes por medio de URL. Esta opción se recomienda realizarla cuando la página no es tan grande, es algo pequeño, algo muy conciso, muy en particular. Descarga las fuentes cuando la página ya sea grande, es decir, un sitio web. Ahí sí que se recomienda descargar las fuentes, crear la carpeta fonts, dentro de ella guardar todas tus fuentes, y después en CSS hacer uso de ellas. ¿Vale? Ahorita, como es una página, una sola página, pero que contiene un montón de secciones, nos viene súper bien jalar la fuente por URL, ¿vale? Y esta URL que viene aquí no es otra cosa que código CSS. Vean, voy a copiar la URL que me dio Google, voy a ir a mi navegador otra vez, voy a abrir una nueva pestaña, en ella voy a pegar la URL, doy un Enter, y vean, es código CSS. Nosotros utilizamos la URL para jalar lo que es una fuente, o hacer uso de ellas, ¿vale? Como ven, es código CSS, ¿vale? Pero está guardada en una URL, ¿sí? Bien. Regresamos al editor, y ahí está. Ahora, ¿qué viene? CSS styles. ¿Qué tenemos en mi archivo CSS styles? Vamos a ver. Por cierto, esta carpeta, no la vayan a crear, solamente fue un ejemplo de otra forma en cómo podemos hacer uso de otro tipo de fuentes de texto, ¿vale? Bueno, ya borré mi carpeta. Vamos a mi carpeta CSS ahora. Vamos a abrir mi archivo stylus, y vamos a ver qué tenemos aquí. Bien, como bien, en este archivo lo único que hice es agregar lo que es un selector universal con el margin 0, padding 0, box sizing, border box. Pero como ya vimos el tema de tips CSS, la parte de aquí tiene que quedar ahora así. Listo. Va, son selectores agrupados, y ya quedó. Bien, entonces, eso es todo lo que tenemos por el momento en los estilos CSS, ¿vale? Regreso a mi código HTML para visualizar qué más tengo aquí o qué otras notaciones les puse. Bien, dentro del body tengo lo que es un comentario que dice icons. Después viene lo que es una dirección URL. Lo que van a hacer aquí es copiar esta dirección, irse a su navegador, y pegarla en... No, esperen, voy a abrir una nueva ventanita, esta que se quiere decir. Pegarla. Esperamos a que reaccione la página. Me voy a ir un poco hacia atrás, y ahí está. ¿Qué tenemos? Es una página en la cual encontramos una serie de íconos. ¿Ok? Es decir, la página que yo les he dejado en el código HTML no es otra cosa que la página de Ionix. ¿Y quién es Ionix? ¿O qué es esta página? Pues es una página que ofrece íconos de forma gratuita que se basan en fuentes. Para hacer uso de estos íconos, nos vamos a ir a la pestaña o al menú Use. ¿Ok? Una vez que entran, o más bien, les cargue a la página, se van a deslizar y van a encontrar una etiqueta Script. ¿Cómo identificarla? ¿Por qué? Tenemos el título que dice Installation. Una vez que ubiquen el título y la etiqueta, van a copiar, se van a ir a su editor y van a pegar la URL exactamente después del comentario. Si no tienen internet por X o Y razón, copien esta URL y listo. Eso sería lo que vamos a necesitar por el momento. Como vayamos avanzando, les voy a ir pidiendo el material. El material es decir, no es decir, no es decir.